...declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y sus respectivas ampliaciones. Declarar es una carga pública y debe ser verdad de cuanto supiera y le fuera preguntado y si así no lo hiciera puede incurrir en el delito del falso testimonio. ¿Uno promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Voy a pedir por secretaría que se lee el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar o callar en la verdad de todo o en parte en su deposición, informe, traducción e interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Juicio Político y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del Reglamento Externo de la Comisión establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley le consulto si le comprende a las generales de la ley, si conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y Ricardo Loresetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Bien, antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema, le vamos a formular las que tienen que ver con sus condiciones personales. Señor testigo, podría decirnos su nombre completo. Roberto Miguel Ángel Salles. Su documento nacional de identidad. 24-963-179. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Su parámetro. Su fecha de nacimiento. 30 de octubre de 2017. Su profesión. Quiero manifestar a los diputados presentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero cumpla feliz. ¿Qué lindo de regalito? No se puede quejar el regalito. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que se declaran que tendrán todo el tiempo necesario. Muy, muy, muy avifa ahí. Sí, sí, sí. Se lo va a escuchar con respecto. Como corresponde, esta presidencia le garantiza el tiempo. Y se le hace saber que se escucharán las preguntas, pero las respuestas serán siempre dirigidas a la presidencia. Asimismo, le hago saber que estará a su disposición la versión taquigráfica de su testimonial a partir de mañana. En el estado de situación, podemos comenzar con las preguntas. Diputado Daigriade. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, Doctor Zagese. Inicio el cuestionario recordando que en la audiencia del 23 de febrero pasado, con su declaración, usted manifestó que trabajó en la abogadía del Doctor Rosati el voto del Ministro en la causa Colegio de Abogados. También se señaló en ese momento que a la abogadía del Doctor Rosati usted ingresa el 4 de octubre del 2021. La pregunta que le quiero hacer inicialmente con respecto a esto es, cuando usted ingresa a la abogadía del Doctor Rosati ese 4 de octubre del 2021, el voto del Doctor Rosati en caso Colegio de Abogados ya estaba siendo analizado, trabajado por algún miembro del equipo de la abogadía. ¿En ese caso quién? ¿Y cuándo? O si la respuesta es no, si usted directamente, la primera tarea que empezó a hacer en la abogadía fue empezar a trabajar ese voto. Sí, primero con una aclaración, yo empecé en noviembre del 2021 en el doctor Rosati, donde descubrió la doctora Jai. En ese momento... No ingresó el 4 de octubre. No. Ingresó en noviembre. En noviembre. Y en ese momento, yo no he tenido la vista en ningún proyecto anterior. Inmediatamente, una de las misiones que le encomendaron fue el análisis de este tema, cosa que se puso a trabajar inmediatamente. Previo a su incorporación a la abogadía del doctor Rosati, que estaba en la abogadía de la doctora Jai. O sea, el 23 de septiembre del 2021, cuando el doctor Rosati es elegido presidente de la corte, usted estaba en la abogadía en ese momento de la doctora Jai. Perfecto. El 28 de septiembre, está el registro en las actuaciones, en la circulación pública del expediente se realiza un pase a la abogadía de Lorenzetti. 28 de septiembre. Sé que son fechas que por ahí, difícil que las recuerde, pero ¿usted tiene presente si esa circulación fue para que Lorenzetti emitiera su voto, que fue en disidencia parcial, digamos? No, lo conozco. No, no seguía la circulación del expediente. Ese hecho puntual no lo conoce. No. Perfecto. En el marco de su trabajo en el voto, doctor Saguese en la causa, insisto, colegio de abogados, analizó el presidente Monersans por reindicación de alguien, por su propia cuenta, lo consideró conveniente, digamos, o... Sí, lo consideramos junto con el grupo de clientes donde estábamos trabajando. Ahí en la causa Monersans se cuestionó su legitimación, digamos, cuál es el desarrollo que hicieron con respecto a esto para aplicarlo al voto, ¿no? La conclusión fue que el presidente Monersans tenía un problema de legitimación que había sido señalado por la Cámara. La Cámara había rechazado la legitimación de Monersans. Monersans había invocado una legitimación individual fundada en su calidad de abogado y un usuario de los derechos de justicia, un bloque como ciudadano. La Cámara consideró que no había podido aprobar una gargada en concreto en eso, o sea, en el mundo de un asunto individual. Y cuando recurre en esta unidad de la Corte, la Corte desestima esa aplicación por falta de legitimación entendiendo que Monersans no había logrado respetar los argumentos de la Cámara. ¿Y en relación con el fallo o con el voto que se estaba trabajando, qué puede decir? Es decir, no hay equivalencia, digamos, dentro de la legitimación en un caso y en otro. ¿Qué se consideró respecto de la legitimidad de la asociación civil que litigaban? En el caso del Colegio de Abogados, la legitimación no había sido cuestionada en ninguna etapa del proceso. Cuando el Ministerio de Justicia, el Senado y el Diputado contestan demanda, no lo cuestionan, pasa todas las instancias. Cuando se pone en un recurso extraordinario, cuando la sentencia de la Cámara, que había declarado la inconstitucionalidad en la ley del Consejo, tampoco invocaron ningún problema de legitimación. Con lo cual la Corte entiendo yo que consideró que no era un tema a tratar. De modo, aun cuando la Corte, la legitimación y el caso lo debe realizar de oficio, entiendo que los jueces entendieron que no había ningún cuestionamiento posible de la legitimación. con la declaración de que se trata de un, digamos, de su puesto de legitimación es bastante distinto, en el caso de la Corte de Abogados. Cuando usted, doctor, dice, entiendo que la Corte consideró esa conclusión, deriva, perdón, deriva de que en ningún momento a usted o a su equipo de trabajo le dijeron, analicen en particular la legitimación activa del colegio. Por eso es porque nosotros tampoco consideramos que era necesario en la charla. Ah, ok. Disculpe, diputado Tania, le hago una consulta al doctor Zagese. ¿La Corte no tiene la obligación de analizar de oficio la legitimación activa? Sí, lo hace siempre en todos los casos. Cuando la Corte entiende que hay legitimación, no dice nada, salvo que no dice nada. O sea que entendió que en el caso del colegio de abogados había legitimación. Sí, continúe, diputado Tania. Gracias, presidenta. Doctor Zagese, con respecto al plazo de 120 días que establece la sentencia, la pregunta que le quiero hacer es si, digamos, ese plazo de 120 días surge de alguna evaluación, de algún informe técnico, de algún estudio en particular sobre el plazo que hayan tenido ustedes en cuenta o por ahí es un plazo que los propios jueces, digamos, bajaron las instrucciones, cómo se definió, digamos, esa cuestión, ese aspecto del fallo. Digo, eso es una decisión de los jueces. De todos modos aclaro que no fue este plazo, no fue el Congreso, fue el Consejo. El Congreso solamente se hizo una exhortación para que una ley de un contrato personal. El Consejo... Los 120 días era para que el Consejo organizara las elecciones. Era para que el Consejo adecue la integración del Consejo y con respecto al Congreso de la Nación, usted plantea que no hubo, digamos, un plazo que la Corte pusiera en mora, digamos, al Congreso, que fue solamente una sugerencia. No lo digo, yo lo dice la sentencia. El primer punto de la parte ejecutiva declara la inconstitucionalidad y el segundo exhorta el Congreso para que dentro de un plazo razonable de víctima ley. ¿Para qué plazo? El plazo razonable no fue establecido. El plazo razonable no fue establecido, digamos, en el texto del fallo. Y tanto en el plazo de 120 días hay consejo como en el plazo razonable del Congreso. Estábamos en un contexto de pandemia. Digamos, estas cosas fueron evaluadas por respecto a la duración del plazo. La pandemia, el receso, etcétera, ¿no? ¿No recuerda? Si fue parte de las discusiones entre esa cuestión, no participé yo porque estoy sintiendo que por la elección de lo más de los puestos. Es decir, me dijo que no conocía cuando le pregunté por la circulación en la vocalidad de Lorenzetti, pero más allá de la negativa de la pregunta, ¿usted sabe quién trabajó este voto, el voto de Lorenzetti en este tema, particularmente en su vocalidad? No. Doctor Ságuez es que en agosto del 2021 así y Poder Ciudadano si recuerda se presentaron en este expediente y solicitaron que se los acepte como amigos y además pidieron que se dicte sentencia. ¿Tiene presente si fueron aceptados los amicus y eventualmente con qué argumentos se resolvió? No, la verdad que no lo tiene. Perfecto. La última pregunta que tengo por ahí habría que apelar a su memoria en el fallo la Corte declara inaplicable el artículo 6 de la 26.080 y el inciso 3 del artículo 7 de la 24.937 estos dos artículos fueron incorporados a partir de la sanción de la 26.080 en el año 2006 y establecieron que el presidente del consejo sea elegido por la mayoría absoluta de su miembro con un mandato de un año. ¿Se tiene presente cuáles son los fundamentos o fueron los fundamentos para declarar la inaplicabilidad de ambos artículos? Quiero recordar que el fundamento por el cual se declaró la inconstitucionalidad no solamente de la integración de algunos de los artículos de la composición de 13 miembros sino también de otras cuestiones que estaban indescribiblemente ligadas a la integración como por ejemplo el quórum las autoridades y las profesiones yo no sé si la sentencia lo dice expresamente asumo que el tema de la presidencia es una pregunta cuando la corte declara la inaplicabilidad y pone como remedio la diferencia de la ley anterior en la integración de 20 miembros el presidente del consejo es el presidente de la corte es decir el legislador no previo en ningún caso que un ministro de la corte integre el consejo y que el presidente se diga nada más presidenta por ahora bien diputada bien muchas gracias procede gracias ¿cuántos días tuvieron el consejo de la sentencia? ¿cuántos días imposible? no me acuerdo entonces se trabajó bastante tiempo ¿cuántos días? para no no sé yo empecé a trabajar en este tema en fines del 2021 noviembre la sentencia creo que es el diciembre al menos yo como le estaba el doctor de los años gracias y otra pregunta si a mí la legitimidad entonces preguntarle ¿cuál es la diferencia entre un abogado que se presenta contáneamente y uno que se presenta a dijeros personal y el integrante de una asociación sin interés entiendo que el segundo propuesto cabe en el 243 en el 24 para para los y el 24 aunque la asociación civil no represente el director colectivo por el caso no sea el colectivo o el abogado sino el 43 habla de las situaciones que proceden a los y última pregunta nos dijiste cuando hace dos años le dijo antes de que se haga el espacio se preguntó que la primera vez más o menos antes de que se haga el espacio empezó a trabajar en el mismo en el mismo tema si de lo mismo si el doctor está aquí venía trabajando de antes yo lo que no me consta es que yo empecé a trabajar en el viernes perfecto perfecto y el equipo que usted integró o integró un equipo no lo integró no trabajó solo o trabajó con otro que yo en la vocalía en la vocalía trabajé solo y con el resto de la vocalía sí un grupo no me acuerdo no me sentaba en el saldamento en las reuniones pero era algo de la vocalía de las otras vocalías todas las otras tres vocalías o solo de las otras dos conforme la mayoría gracias gracias diputada nadie quiere formular preguntas vamos a dejar que el doctor se vaya a disfrutar tranquilo su cumpleaños bueno feliz cumpleaños gracias por estar acá un aplauso para los testigos y le vamos a agradecer gracias